Hola mi amigo de JacobHP, mi Facebook personal, aquí ando en Suspensiones Cantú, como ustedes vieron en el video que tomé hace rato, en el de JacobHP Noticias, subí un video donde compré ya las famosas Valeros, salieron cariñosos, pagué como $4,700, ustedes vieron que pagué $4,700, y ahorita ya ando aquí en Suspensiones Cantú, tu mejor opción cuando quieras ponerle una suspensión, alguna cosa, aquí te regan de todo en general, me van a cobrar $800, $400 por cada de este, ahí está mi camioneta, se me fregó, por ayudar a la gente, por amor al arte, ahí me gusta ayudar a la gente por amor al arte, pero de perdido, compartan, compartan mi canal, compartan mi página, verte feliz, es mi pago, aquí vemos la famosa, esta es nueva, nuevecita de paquete, para que vean, de paquetito, así como está, esta cosita, valen $2,500, $2,500, $2,400 pesos, comparen precios, le van a poner esta, esta viene siendo el Valero, me van a poner el Valero nuevecito de paquete, viene con los tornillos, porque es muy caro Jacob, porque es caro, porque ese Valero, el que da la vuelta, me lo van a poner ahí, para que vean que aquí, salud, Ángel Rubio, Ángel Rubio, estoy aquí, les voy poniendo los Valeros, les salieron un detallito, es que como quieran salir, parecen unas camionetas, recuerden que un carro, es como tener un hijo, como casarte, como tener novia, a veces sale más caro tener un carro, que tener una novia, no les ha pasado a ustedes, chinchero, me sale más barato tener novia, que tener un carro, porque así como ven esa camionetita, ya le metí unos $15,000 pesos, desde hace un mes que la compré, ustedes la compré hace un mes, motor y transmisión, está con ganas, pura calidad, transmisión y motor, lo único, fueron detallitos de suspensión, que le tengo que estar metiendo, salud, abrazo, saludos, mi modo, así para así, por lo que me dicen Jacob, el motor y la transmisión, está buena en la camioneta, nada más arreglaré la suspensión, y pues ya me ha salido caro, les voy a decir lo que les he metido, ya le metí el disco nuevo, este disco se lo metí nuevo, este nuevo, le he metido varios detalles, ustedes están viendo, por qué le meto los detalles nuevos, prefiero meterle algo nuevo, algo usado para cambiar a la gente, no quiero que el día de mañana se me quede tirar a la camioneta, con todas las cosas atrás, checa, aquí te tratan con ganas, buen trato, y acá tengo la otra, la otra, cómo se llama, estas cosas, para que vean estas cosas, las venden en, yo la compré entre viños, compré el precio, hay una parte que te vale 8 mil, pregunté en una parte, una reflexión era 8 mil, pregunté en otra, otra, te vale 7 mil, y esta la compré, checa, para que vean, les voy a enseñar cómo está aquí el asunto, miren, checa la marca, es esta marca, checa la marca, así, para que vean que ahorita no puedo ayudar ahorita a la gente cambiándose de casa, por lo mismo de que ahorita ando en esto, ayúdenme y comprendan de que Jacob le está metiendo cosas nuevas a la camioneta, para que me dure bastante, checa, a la máquina, está pesado, a ver, espérenme un ratito ahí, en la máquina, ay, ay, mi uña se me rompió, checa, esta es la famosa, se llama valero, cuando ustedes tengan un carro y le rechinen, un valero, cámbiaselo mejor, cómpraselo nuevo, si se lo compras un usado, no es lo mismo comprar algo usado, que comprar algo nuevo, si sales en carretera, con esa cosa dañada, puedes provocar un accidente, siempre, antes de salir en carretera, mételo los detalles, no importa que te gastes mil pesos, diez mil pesos, mételo los detalles, si no, no salgas, porque vas a provocar un accidente, checa, así como está, pagué, pagué por el par, cuatro mil setecientos, cuatro mil setecientos, ustedes vieron la transmisión que hice en el Jacob HP, aquí vemos la otra, ahí está, ya se la llevaron para acá, la otra, ahí va, ahí va el compa, con la, con la de esta, para que vean que aquí te atienden bien, te recomiendo suspensiones Cantú, suspensiones Cantú, tu mejor opción para, arraigar todo lo, lo de suspensión del carro, ya está, ya se la están poniendo, vamos a checar, ahí está, hay una nuevecita de paquete, ahí tratan con ganas, ya se la van a poner, el cable y todo, esta es la vieja, chequen como está la vieja, loba a línea, ya no tenía esta cosita, pero ya no, se la arrancó, no hombre, ya estaba bien, como que era la original, ya estaba bien cambiado, esta era la original, la original, ya escucharon, era la original, la original de la camioneta, ahí está, se les sacó, esta es la original, para que vean que la camioneta tenía algo original, que nunca la habían cambiado, y yo ahorita, pues ya la cambié, mi prioridad son ustedes, cuando te quieran cambiar de casa, no te cobro, pero solamente para ellos, suscríbanse a mi canal de YouTube, a mi programa, compartan, compartan, que soy el único influencer, que todo lo comprueba con hechos, no con palabras, influencer número uno de Matamorra, San Bolipas, bueno, voy a, agarra esta para que chequen ustedes, y se la mostramos, es la original, mire que es la original, mira, de aquí, no tiene, la cosita esta, es que ya es la original, la original, más o menos, 17, la voy a dejar acá de recar, es la original, la original, original de la camioneta, ni modo, así pasa, hay que meterle los detalles, si, ahí está, vamos a checar la otra, acá está la otra, el otro valero, ya le están metiendo, valeros nuevos, acuá, mira, la otra, esa tiene esa cosita, ya como está, y estos alambres, si, mira, bien oxidadas, pero traen los alambres, si, ya lo traen, ah, que padre, ya ves, o sea que vale, y todo el video, así, agarra, como, agarra, o sea, vale la pena, que se la compren nueva, escala mi cara, está bien, vale la pena, que le compren, traen lo nuevo, tú compras algo usado, y tú compras algo usado, en el yon, que como esto, te la van a vender así, y ya no va a servir, mejor compras algo nuevo, que algo usado, checa, todo por servicio acaba, siguen para acá, para meterlo en la camioneta, vamos a meterlo en la camioneta, acá está, me lo llevo de recuerdo, verlo salir, es mi pago por el perdido, si saben que alguien, me salió bien, si saben que alguien vive en brisa, o que vive en presidencia, y quieren que lo cambies a canadá, de perdido, dame de perdido, uno de doscientos, y hay cosas que te doy doscientos, para la gasolina, para que te movilicen, pero eso si son de presidencia, o de lugares lejos, porque hay muchas personas, que si viven cerquitos, de aquí donde yo vivo, pues lógicamente, no te cobro, pues de perdido, suscríbete a mi canal, pasa la voz, sígueme en el, JECO HP Noticias, Facebook, de página, para tener mucha gente, que confía en mí, y digan, JECO HP si cumple, saludos a, Córdoba Erika, en la Córdoba Erika, le estoy cambiando, esto a la camioneta, esto era lo original, de la camioneta, pues solo les comento a ustedes, nunca compren cosas usadas, si compran algo usado, alguna cosa, pues está bien, ponle que en el JOKI consigas una puerta, un motor, alguna cosa, está bien, pero lo que es en cuestión de valeros, es mejor compro lo nuevo, eso ya estaba dañado, te imaginas que yo salga de la ciudad así, ya valí, porque choco, ya se la están poniendo, ahí se ve la diferencia, algo nuevo, ya tiene disco nuevo, tiene también la balaza nueva, tiene también los valeros nuevos, nuevecitos de paquete, y ahorita la van a lubricar, para que quede con ganas, para salir en carretera, ahora sí, ahí vemos al galanazo, saludos a Kendra, JECO no vas a venir, no sé, no sabría decirte, primero tengo que regalar la camioneta, saludos a Esther Blas, saludos a Adela, alegría, mira nomás, con ganas aquí, para que quede bien, probablemente a lo mejor, ya mañana pasó, mañana empiezo otra vez, con lo de los viajes, si alguien quiere que lo cambie de casa, de perreo, digan, JECO, te va para una coquita, o de perreo, JECO, te invito a comer un taquito, alguna cosa, pues como quiera, me desgasto bastante, subiendo estufas, subiendo unas alas, si alguien vive en el segundo piso, va a carlo del segundo piso, me bofeo, no me quejo, pero para que la gente, así es cierto, JECO, JECO no es de goma, JECO no es un robot, JECO es un ser humano, como nosotros, un individuo que ayuda a la gente, de corazón, aquí ando, saludos a Eduardo, Eduardo, mira Eduardo, tener un mueble, es tener otro hijo, tener un mueble, es como tener una esposa, tener un mueble, es como tener una esposa extra, o un amante, o mujeres, que ya sepa, si es cierto, es como tener otro hijo, porque, JECO ya le metió 15 mil pesos, en un mes, imaginas, 15 mil pesos en un mes, es una feria, yo digo que a un hijo, no le metes ni los 15 mil al mes, tener un amante, no creo que te vayas a gastar 15 mil pesos, en un amante, en el mes, es lo que ya me gasté, en este mes, que ya llevo con la camioneta, pero ya me quedó, chida, chida, chidota, en cuestión de suspensión, suspensión Cantú, tu mejor opción, ajúa, checa, te le ponen la famosa Durabla, Eduardo, y tu niño, mi niño, solamente lo tengo viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, tengo a mi niño, ahorita en temporada vacacional, me lo prestan una semana, y una semana la mamá de ella, ahí vemos, los beneficios, chequen donde estamos ubicados, para que chequen la ubicación, por si quieres cambiar la suspensión, te cobran barato, y aparte, te hacen trabajo de calidad, ahí vemos, aquí, el puente, de la periférico, vemos aquí, el estadio, de los gavilanes, cual gavilanes, del estadio Nuevo Amanecer, ah no, es el estadio de béisbol, ya le cambiaron el nombre, le cambien de nombre, aquí vemos el número, por si quieren venir, gente de otra parte, de la República Mexicana, Matamoros, Samaulipas, vengan para acá, salud, Amanda González, salud, a Joel Abraham, que lo está mirando, ahí está moviendo el carro, se quiere meter, a ver, se mete, se mete, se mete, si se metió, se metió, no se metió, se estacionó, se mete, se mete, se mete, se mete, se paró afuera, se paró afuera, ahí está, eso es todo, es totilin, es totilin, a estacionar el carro, a verita, ahí dice, taller de suspensión Cantú, rótulos, brazos, hules, y más, 86, 82, 50, 0, 6, 77, salud, Anayeli, que lo está mirando, mira, ven una camioneta, por si la quieren, ahí dice, 5,500 dólares, baratita, baratita, 8 cilindros, camionetena, quien la quiere, quien la quiere, es un H&N, un H&N, ahí la venden, bueno, vamos a seguir checando aquí, si ya mero queda, lo de la suspensión, suspensión Cantú, aquí te regan todo esto, esos son los famosos bracitos, creo que son los bracitos, aquí van, aquí se sienta lo que es todo el muelle, la llanta, todo lo que es ahí, saludos a Corroba Erika, es verdad, yo pagué, 1200 de mudanza, de una colonia, a distancia, media hora, mira que guapo te ves, con la gorra, muchísimas gracias, si de hecho cobran, es lo que andan cobrando, 1200 pesos por viaje de mudanza, yo no cobro nada, siempre y cuando vivan cerquita, y solamente, si estás suscrito a mi canal, pues por si alguien quiere, que lo cambie gratis, 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 100% que es que llego, no me pides ni para la gasolina, ando en crita, en bancarrota, de perrido, mándame unos seguidores, mándame suscriptores, compruebame lo que me mandaste, yo, ah si es cierto, ese me mandó suscriptores, vamos a apoyarlo gratis, y por el perrido, te voy a entrevistar, aquí ando, dando un viaje de mudanza gratis, es ella, mi amiga, mi amigo, que me acaba de conocer, y lo estoy cambiando gratis, para comprar todo con hechos, no con palabras, porque ya ven, ya pagué los platos rotos, ya ando ahorita, arreglando la camioneta, ahí vemos al galanazo, pura calidad aquí, el macho alfa, lomo plateado, al 100%, ahí vemos, vamos a checar acá, ahí vemos el carro, que ya se mete para acá, vemos gente que realmente viene para acá, aquí ya está quedando, estamos checando, cómo está quedando todo aquí, aquí lo hacen todo, todo lo hacen a conciencia, ¿por qué a conciencia? porque lo hacen calmadamente, saludos a Karen Zamora, ir a Karen Zamora, saludos a Eduardo, te mando 150 suscriptores, pero me regalan una gorra, ¿una gorra? a ver a ver, es algo tentador, es algo bonito, que una gente te diga esto, ustedes están siendo testigos, de lo que están oídos aquí, voy a regalar una gorra, de Jacob HP, si me consigue, los suscriptores, que me está pidiendo, para él, una gorra, como quieran, andan cariñosos, no crean que son baratas las gorras, por mandar hacer una gorrita de esas, así como está con tu gorra, valen 350 pesos, por lo importante, es que la reciban, y decirle yo en persona, se la regala Jacob HP, influencer número uno de Matamoros, para que más gente se motive, y se suscriban, a mi canal de YouTube, y a todos mis programas, ahí está, ahí dice, taller de suspensiones Cantú, vamos a checar acá, ahí vemos, aquí es un experto, en cambiar puras suspensiones, checa, aquí el paisa, como agarra, este fierro bien fierrota, hay que, cuando uno trabaja, aquí en el taller, hay que agarrar el fierro bien, como si fuera algo duro, está duro, lógicamente es algo duro, tiene que agarrar, mismo que está aguadillo, está duro, entre los dos, ustedes saben que, entre dos personas, se puede agarrar un fierro, a veces es muy difícil, agarrar una sola persona, es algo incómodo, pero aquí entre los dos, checa, checa, ahí va, ahí va, todo se puede, ahí le están poniendo el capuchón, creo que es el capuchón, o es el ule, que le están poniendo, saludos a Arely Rodríguez, Arely Rodríguez, cuando quieras, se descompone el carrito, en la suspensión, trae tu carro aquí, tu mejor opción, suspensiones Cantú, suspensiones Cantú, ajúa, Eduardo, solo veo tus videos, y lo de, Silvana, uno, los mejores de youtuber, muchísimas gracias, mira, aquí ando ahorita, apenas voy empezando en la carrera de youtuber, llevo dos, tres meses, cuatro meses, y ya tengo casi dos mil suscriptores, gracias a ustedes, lo que yo tengo como youtuber, es que yo todo lo compruebo con hecho, ayudo a la gente con lo que me monetiza, y ningún youtuber, va a trabajar por amor al arte, si usted se pone, ah si es cierto, Diego tiene razón, todos los youtubers a veces piensan en ello, yo no pienso en mí, yo pienso en ustedes, antes que yo, si yo soy enfermo, todo agripado, cuando me rompí la pata, la pierna, como quiero voy a ayudar, cuando todo moribundo aquí, ya se viene a ayudar, eso impacta más a la gente, que vean si es cierto, la prioridad de Yeiko es uno, para que viene 2030, ustedes se acuerdan si es cierto, Yeiko, vamos a votar por ti en la selección de 2030, como presidente de Matamoros, pero hasta 2030, por pronto darme a conocer, en toda la república mexicana, y en el mundo, yo no ando con jueguito, jugando al tallercito, yo vengo aquí directamente, y se los muestro de verdad, no ando jugando tampoco a locutor, a reporterito, yo hablo, como dicen unos compas, si esta pabra chila, chila chile, me gusta hacer las cosas bien, si hago algo, lo hago bien como ahorita, un buen reportaje, donde ellos están agarrando, el famoso fierro entre los dos, entre los dos viene la fuerza, y así, saludos a Luis Antonio, cuando llega tu placa de youtuber, no sabría decirte, apenas voy para los 2000 suscriptores, voy a alcanzar 1800 suscriptores, en cuatro meses, desde que me entrevistó en las noticias, más o menos, como que fui subiendo para arriba, yo ya tenía suscriptores, ya tenía 450, antes de que me entrevistara en las noticias, ahí vemos, como se limpia el fierro, así se limpia un fierro, se le quita primero la gasita, se voltea, ahí vemos a los galanazos, que dice Claudia Menchaca, como se llama él, ah no sé, no sabría decirtele, a ver como se llama, tiene su pegue como quiera, de rato como quiera, le pido su face, si gustan, le paso el face más de rato, a esa señorita güera, que me está mirando aquí, se llama Junior, dicen, se llama Junior, por si quieren su Facebook Junior, de rato checo como está, ahí está, checa, galanazo, pura calidad, puro macho alfa, lomo plateado a 100%, puro lomo plateado, con ganas, esos son los lomos plateados, ajua, vivan los lomos plateados, vamos a checar aquí, mira nomás, mira nomás, ya le pusieron aquí, el disco, disco nuevo, tener un carro, implica mucho mantenimiento, ya está nuevecito, ahora sí, ayudar a la gente, ayudar a la raza de la comunidad, matamorense, y si se puede, la república mexicana, si yo ando en tu país, en tu ciudad, si ando de repente, ando en tu ciudad, de repente en Oaxaca, o en una parte, aquí anda, llego con la camioneta, lo voy a decir que venga para acá, que me tiro un parito, alguna cosa, con mucho gusto, tiro un parito, ahí vemos a la perrita, de la creación de Dios, está embarazada, aquí vemos esto, es un pozo, ¿qué onda? aquí vemos a, aquí vemos a alguien, quien vino, me espantó, el perry en persona, a la perrita, a la perrita, a la perrita, feliz año, así, que no juegues a tocar, así nomás para abajo, verá, que anda todo, mira con quien ando, mira nomás, ando con mi primer reportero, mi primera reportera que estuve, ya anduve con mi reportera, baja reportera, así, primer reportero, él fue el que me ayudó, cuando se descompuso el carro, se descompuso el neón, allá anda el neón, ese es el neón, chequen el neón, ¿se acuerdan cuando se nos compuso el neón? que andábamos ahí en la madrugada, que andábamos en la madrugada, como la una, ahí anda el neón, él solito lo arregó, él lo arregó solo, 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 ahí anda mi mamá, en la perrita, te viene y está vamos ahí, ahí vemos el neón, el neón que se ve descompuesto, estás en la periférica, sí, aquí estoy en la periférica, ya me iban a aplastar, aquí vemos a alguien, que va saliendo, salga, 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 dale, 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 despacito, déjenme pongo para acá, vamos a checar, estamos checando aquí los individuos, vienen muchos carros, muchos carros, la señorita de acá quiere salir, quiere salir, pero no puede salir ahorita, porque vienen carros, vamos a checar ahorita, a echarle un vistazo, para que los carros se paren y le de, si me aplastan, me van a aplastar en vivo, vamos a checar, a ver, ya le, esas cositas, 2000 y Feria, ya le había metido los discos, le metí los discos, y le metí varias cosas, pero me dijeron, motorito de mis chicas está con ganas, todo eso está con ganas, sí, Paul, lo importante de un carro, lo importante de un carro, es que tenga buen motor, buena transmisión, cuando compras un carro, no importa, a veces la suspensión, eso lo puedes comprar, salud, San Jair García, Jacob, dame Ray, a las Américas, a dejar, una reja, please, a lo mejor más tarde, porque ahorita ando aquí, aquí, en la de esta, dele, dele, ahí le va a dar, ahorita le está dando Ray, el autobús, dele, dele, ahí va, ahí va, ahí va, saludos para el chofer de atrás, que le está haciendo el paso, ahí está, ahora sí, ya le va a dar, que dice Eduardo, a ver la cara de tu, escamargógrafo, hoy, te quieren ver, según, dice que tiro, tiro al león, ahí tira, es que lo que pasa, que tiene, tiene un grano aquí, que le salió, porque está en la edad de la juventud, como unicornio, como unicornio, que le salió aquí, da pena, que lo miren de la cara, es que ya saben, como sea en la adolescencia, los chavalones ahorita, que son carinturiencillos, alguna cosa, le salen espinillotas, y james, me salió como un cuerno, de unicornio acá, le salió como un cuerno, unicornio, acá, donde, como marido pony, como marido pony, le salió acá, o sea, dice, Eduardo, jaja, jam, 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 vamos a checar, como están haciendo aquí, el jalecillo, bueno, ya te vas, ya bueno, ya está, ya se va, mira como la mueve, muevela, muevela, papacito, ajua, mira nomás, calidad de nalgas, porque comen mucha papa, chicos, si quieren tener mucha nalga, coman mucha papa, chequen la nalga, chequen la nalga, esta nalga la mueve mucho, ajua, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, chequen nomás, él fue el que me ayudó, cuando yo empecé, esta carrera de youtuber influencer, gracias amigos, siempre, buena actitud, ahí va, mi camarógrafo, que me tiró a esquina, cuando se les compuso el carro, se acuerdan, se acuerdan que estábamos nosotros, puchando el carro, en la, en Esmar, ese video lo subí, duró como una hora, dos horas, lo subí a mi canal de youtube, cuando estábamos en Esmar, a la una de la madrugada, puchando el carro, esa persona de amigos, se respeta bastante, porque, te imaginas un amigo que me diga, Jake, tú no lo puches, yo lo pucho, te me puede desbaratar, y ya está fuerte, está fornido, vamos a checar, ya está queando, pura calidad, aquí pura calidad, ahí estira, como dijera en mi rancho, mamalón quedó, ahora si era, ya le quité la, a la esa que estaba afuera, ahí está, ya quedó, ya vieron, ya le quitó la, la cosita esa, que estaba, que estaba aquí, porque esto tiene que ir por dentro, y hace rato estaba por afuera, chequen, la lámina esa, que, que le afecta, ya tiene nuevo, ay nuevecito, ahora si, para que más rianta, ahora si, para salir fuera, fuera de la ciudad, y de repente andar muy pronto, en tu ciudad, en tu estado, y vean, Jake se vino hasta Oaxaca, se vino hasta Chapa, se vino hasta California, en la camionetita, le voy a decir que me tiene un parito, que me mueve, que estás aprovechando, que ando por aquí, a cierta parte, te cambio, por eso solamente, suscríbete a mi canal, pasa mis programas, todo lo que yo hago, que anda con jueguitos, ni con rodeos, ni jugando a la mudancita, ok, nos vemos, ya voy a finalizar, pero, vamos a checar el perrito, doggie, doggie, ay, 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 no, ya mejor no, me quiso morrer, ya mejor no, le quiero hacer cariño, pero le voy a hacer ese cariño, vamos a checar, me despido, adiós, adiós, adiós,